Este es el castillo Este es un marco de una foto pequeñita Toma, para tomarte una foto aquí Pequeñita Bueno, aquí entramos A lo que sería como el museo del castillo Están las almas Que utilizaban Los años 1500 a.C Y aquí vemos Fotitos y un hueso Este es el hueso de un elefante Debe ser el colmillo del mamut Y aquí vemos Aquí vemos Y aquí van para dar Y vemos todos estos huesos chiquitiquitos Y estos eran los perfumes de antes Esto es lo que nos vamos a comprar ¿Será que eran perfumes de antes? Y aquí vemos Extracto de uve Y aquí vemos El señor que está diciendo Vengan al castillo Y vamos a la siguiente habitación Vamos a la siguiente habitación Aquí esta silla Y aquí están los panos Hace mucho tiempo que usábamos Ya, explica esto Esto era Las cosas que usábamos Para alumbrar En las noches Una lámpara Antigua ¿Sí? Antigua Eso fue En el 1968 Tenemos Otra silla Y tenemos Un cuadro Del 1813 Asalto al castillo San Carlos Mira Ahí tenemos el cuadro Asalto al castillo San Carlos Y aquí tenemos El otro castillo El otro cuadro Esto es lo que podemos observar En Nuestro recorrido En nuestro recorrido Por el castillo Fíjate Esto No sé Qué era Esta Esa De Fosa Parece que era como Un Esto que se ve aquí Parece que era como Una Fosa de castigo Y este Y este Y este Eran Esto que tenemos aquí Los Camiones Pero si saben Que son muy antiguos Están Ya Deteriorados Por el tiempo Mira Ahí está La bala Aquí Está La bala Aquí Que es esta Ajá Y Y Se ve Bastante Corruido O sea Que se ve Que debe Tener una Larga Historia De Se ve Que está Bastante Deteriorado Y Para ¿Qué? Se ve De Y Esta Ancla Es Un Gigante Y Esta Ancla Gigante Vamos a ir Entonces A A La Siguiente Habitación Cubremos con tu sangre Señor Señor Guardalo en el nombre de Jesús Esto era como Especie de Una Celda ¿Será? Creo que sí Dice En el cuadro Que había Una Mesa Una Silla Una Aquí Tuvo presa Esta Gente Que está Bien Creo que sí Sí Porque Tenía Abarrote Bueno Seguimos El Castillo Castillo De Piedra Uy no Pero aquí Es puro Subido Estamos Subiendo Estamos Entrenando Y esto Que está Aquí Serían Las Torres De Vigilancia Tenemos Esta Torre Tenemos Esta Otra Aquí Hay Varios Torres Y El Imponente Malcaribe Que se ve Allá No sé Si Están Sido Remodeladas O Se mantienen Las Originales De Ese Año Y No Lo puedo Decir Y aquí Dicen Unas Junta Parablas Que no se Puedan Entiend Pero de aquí Es la vista Que tenía Los que vi Ladan Acá Y del otro lado hay lo mismo Y aquí estaban más cañones para disparar Aquí vemos todos los cañones que se ven Que usaban para cuando los atacaban Exactamente Estos son los cañones Y seguimos nuestro recorrido Hay mucho que ver Pero está bonito como para tomarse una foto Así que como vemos hay que se las están tomando Aquí hay un muelle que se vaya Una embarcación Y esta es guacamaceta Y esta es la vista que podemos tener desde arriba Esa es la entrada de lo que era el castillo Y bueno así nos despedimos de este otro lugar Que pueden venir a visitar aquí en Pampatar Totalmente gratis Y así conocen un poco la historia Totalmente gratis Como nos gusta todo Tú no sabes ya ¿Qué pasa?